Los gremios están presentando en este momento un petitorio en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Sí, así es. Un petitorio en el cual le estamos pidiendo la ayuda en el que se puede llegar al Gobierno Nacional para que tomen alguna medida antes de que se lo termine de caer toda la industria del país. Hoy estamos viviendo una de las peores épocas de la industria, en la cual la libre exportación y todo esto ha destruido toda la parte automotriz y a su vez todas las pymes que están quedando prácticamente todas sin trabajo. ¿Qué expectativas tienen de lograr con este petitorio? Bueno, nosotros siempre hemos apostado, el Gobierno de Córdoba siempre nos ha dado una mano en todo, inclusive para que estas reactivaciones a veces se den y que a ver qué es lo que podemos hacer. La idea nuestra es que le haga llegar al Ministro de Industria de la Nación de que tomen algunas medidas, pero urgentes, para poder salvar todo lo que es la parte de la industria. ¿Cuáles serían esas medidas que ustedes están necesitando? Y nosotros estamos directamente con el, para lo que es la libre exportación, la baja de impuestos a la parte de la industria del automóvil, hay un montón de medidas que se pueden tomar que eso ayudaría urgente para estas reactivaciones. Hemos entregado un documento al Ministro de Trabajo para que el mismo sea elevado al mismo gobernador para que se haga eco de las necesidades que estamos teniendo y que están reflejadas en dicho documento. Vamos a continuar los gremios de la industria bregando para que cada vez se entiendan de las necesidades que tenemos de poder seguir trabajando como nosotros. Somos parte de esta movilización destinada a plantear los problemas de la industria porque cada día se sostiene menos. Hoy es un gran día de la industria, donde la imaginación es la llave, la emoción es el motor para movilizar todos los sectores industriales de la provincia de Córdoba y a su vez de la esperanza de un sueño, un sueño despierto de hombres y mujeres que hoy por hoy están creídos y sostenidos que sin industria no podemos seguir adelante. Esto era muy necesario hacer esto porque realmente la industria nuestra está pasando por un gravísimo problema. El tema de la suspensión, los despidos cada vez son más prolongados. Entonces la gran preocupación que tenemos tanto los gremios industriales, esto es sin política, sin nada, simplemente es la voz de los trabajadores que venimos a reflejar al ministro para que nos atiendan porque realmente esta situación cada vez es más grave. La verdad que la preocupación que nos une a todos los gremios de la industria en común porque ha comenzado una caída de los empleos fabulosa. Y yo creo que este gobierno nacional en vez de apostar a la industria, reactivar toda la industria, tanto la metal mecánica, la construcción como la industria alimenticia, ha apostado a la timba financiera que es la única industria que ha crecido en este último tiempo. Lo que no entiende es que si no hay industria es muy difícil que crezca un país con solamente trabajadores de servicios. No puede, no alcanza. Nosotros lo que queremos ahora es llevarle esta preocupación y por eso nos estamos ocupando al ministro Sica y también al confederal que van a hacer en el sur para que nos den alguna respuesta y busquen alguna salida al menos alternativa a esta situación lamentable que están atravesando todos los trabajadores del sector.